Además, lo vamos a ver aquí 2 horas y 5 minutos Vale, y ya está Vale, vamos a arrancar ¿Hacer qué? Vale, vamos a hacerlo el espirran en hardcore Difícil Saltamos todo, ¿vale? Y empezamos Su puta madre, tío No había un cuento más de Trico Solo tiene 6 meses Ya se ha pasado el juego y todo Vale Listo Arrancamos Dime Vale Ya vamos, loco 15 segunditos llevamos Madre mía Eh, sí, este juego ya Acabo de pasármelo Eh, ya Me lo he pasado varias veces Y como más o menos ya lo conozco Opa Vamos a full Nos vamos a saltar la imagen Para que sea lo más rápido posible, ¿vale? Tranquila Tranquila Estaré abajo Papá no dejará que los monstruos del cuento te atrapen Vale 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 No se puede correr Con lo cual Saltamos Saltamos Muchas gracias Gato 251 Grande, tío Grande ¿Qué te han donado? No No Pero me has hecho guapetón Ah, hombre Me has hecho guapetón No, no No hay ningún récord Por ahora no hay ningún récord ¿Vale? Con lo cual Sería el primero El primer speedrunner que hay de DJ Yo todavía no conozco nada Y este vídeo lo voy a subir a la YouTube Para que la gente lo pueda ver Por supuesto Así que nada, señores El primer speedrunner Uff Estoy nervioso y todo, tío Me tengo Tengo La barriga con Con el éxito Ah, estás en tensión, Tati Estás en tensión Hombre Por supuesto Por supuesto Por supuesto Además Tú sabes lo que es pasarse En plan de Ves cómo Cómo te pasa el Resident Evil 8 Que tardé yo La primera vez que jugué En plan Con una tensión Con una tensión, tío Normal, tío Buf Pero ya no Ya vamos a ir a A lo más rápido que se pueda No, que me pido Y listo Está preguntando Si el juego dura 10 horas ¿Cómo? Si el juego dura 10 horas más o más Entre 10 y 15 horas Pero claro Yendo Yendo a un ritmo Normalito Cuando digo normalito Me refiero a un ritmo Que no Que no veáis como yo Yo lo que pasa Que gracias a Dios He conseguido Todas las mejoras De las armas Y veía full Vale Te va avisando Este juego La semana que viene Si Dios quiere Lo voy a tener ¿Vale? ¿Cuál? ¿Este? Sí ¿Te vas a pasar El Resident Evil 8? Vaya Nunca he jugado Pero para ¡Ay! Mierda Mierda Ya estoy perdiendo tiempo Vale Ya estoy perdiendo tiempo Me cago en la mano No, no, no Antes de que juegue al 8 Yo te recomiendo Que juegue al 7 Porque el 8 Es la continuación Del 7 ¿Vale? Vale Y ahora volvemos Esto Escúchame Aquí te cagas vivo Yo te lo digo Que te cagas Te cagas Porque Uff Te cagas vivo Tiene unos gráficos Tiene Y el 7 Está muy Muy guapo Sí, sí El 7 Está también Muy guapo Lo que pasa es que El 7 Cuando tú juegas este Te hacen un resumen Del 7 De lo que ha pasado Pero Es más importante Jugar ahora mismo Al 7 Si no lo he jugado nunca Para que continúen Un poco la historia Juega al 7 Juega al 7 Una vez Y te pasa Entonces ya el 8 Porque ahora a continuación ¿Dónde coño estoy? Vale Vale Aquí está Esto sí Está esto sí Vale Listo 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 Evaristo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Venga Ahora vamos a llegar A una de las partes Más difíciles Del juego Tío Pero Literal La de las más difíciles Que hay Vale Ya me está dando rollo Verlo Ya me está dando rollo Verlo Escúchame Si es lo más guapo Tío El juego de miedo Vale El problema El problema está En que El juego En sí Vale Nada Vale El juego en sí Da cague Te lo digo yo Que da cague Venga Hombre A todos por culo Vale Han abierto esto Y el problema Es que tenemos que esperar A que se abra Esta parte de aquí Una vez que se abra Vale Que se la venía Hasta el ruido Venga Hombre Estamos por culo No vaya a joder a mí Hijos de puta Nada No voy a coger nada Absolutamente nada ¿Se acabó? Sí Me jodan Sí, me jodan Sí, me jodan Sí, me jodan Me jodan Venga, a casa de Lisa Venga, a casa de Lisa ¿Suscribientes? Joder Venga 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 Chúpame el pie Cabrón No paras de venir ¡Hombre und instance! ¡Hombre und inste! ¡Hombre und feast! Venga ¡Hombre und arbeiten! Venga Venga No le gustaría yo Matarme a mí Esta parte es jodida Venga, sí Me lo he cargado Me lo he cargado Es que es imposible De matarlo Sí, 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 sí Mira, me lo he cargado todo Ya no hay nadie Ya, espera Todos los que tengan que venir ¿Vale? Entonces hay que esperar un X tiempo ¿Vale? Y automáticamente Nos vamos a esperar de todas formas aquí Que no hagan la cinemática aquí Porque hay que aguantar El máximo tiempo posible ¿Vale? Ya está Ya lo han hecho La cinemática Saltamos ¿Vale? Y corremos por aquí ¿Rose está aquí? ¡Jad! ¿Me abandonas a mí? ¿Te vas al canal de Stati? ¡Jad! ¿Qué tal, amigo? Como os dije ayer El speedrunner ¡Míralo! ¿Qué prefieres? Prefieres a mí antes que a ti, cabrón ¡Ah, sí! ¡Lo pareado! ¿Eh? ¡No! Sí, ya estamos Ya estamos Mira que lo puedo banear, ¿eh? ¡No! ¡No es buena gente! ¡Mierda! ¡Calaos, eh! ¡Está comiendo! ¡Cierra la puerta! Saltamos Pasamos por aquí ¿Vale? Abrimos la puerta Saltamos Saltamos Y esperamos ¿A guardar? Sí, una mierda Vamos a guardar Mirad cómo vamos, ¿eh? Full A tiempo para que exploremos un poquito Ya Ahora aquí Ya pasa, campeona Saltamos Vamos a la cocina Corriendo Vamos a la cocina Cuanto más gente Que... No hay Una cuerda Opa, la nuestra tiene más muchas deslizaciones ¿Vale? ¡Joder! ¡El fuego avanza rápido! Lleva de camioneta Saltamos Saltamos ¡Vale! 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 A lo más difícil Vamos Saltamos Y nos vamos de aquí ¿Y el espirrano es corto dura, papi? ¿Eh? ¿Cuánto dura el espirrano? Pues lo que tarde es pasarme al juego Tía, no me acuerdo dónde estaba la otra La otra Cabeza La máscara No me acuerdo Sé que ahí había una Que me volví a cogerla Que sí, vieja Vieja piruja Y aquí la otra, ¿ves? Aquí Eh, sí Esta de la mujer Supongo que lleva el castillo Vale Venga, 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 vamos señores Eh Venga Es que todo lo demás Es complementario Todo lo demás es complementario Así que Nada Vamos, venga Dime algo Dime algo, Javi Que no escucho nada Venga Claro, tenemos que saltar Porque si no No serán espirrano ¿Vale? La cinemática Que es lo guapo Pero es que si no Leche ¿Vale? Se supone ¿Vale? Que este tío En verdad No lo hemos matado Saltamos ¡Mierda! ¡Madre mía! Eres tan fuerte Como dicen Oh, no pensarías Que te dejaría ir ¿No? Tengo que entretener A Dorna y a Moro Así que Chao Ya, ya puede ser Más o menos Javi Como hay que hacerlo ¿Qué? ¿Qué? No va Con una ternera Fresca, americana Y eso Para notar Y esto Lo que ocurre en España ¿Eh? Como el 4 Por poco Esos monstruos Tienen a Rose No, no puedo coger esto Porque si no Vale Vamos corriendo Venga La parte más larga Es esta de aquí ¿Vale? La parte más larga Vale Llevamos 19 minutos Es que parece que no Pero todo lo entresijo Que tiene Uf Vale Venga Vamos Y aquí ya nos hacemos Amigos del Cordo cabrón Vale Nos hacemos amigos del Cordo cabrón Pero no nos interesa Ahora mismo Pararnos ahí Sí, sí Esto Tela, ¿eh? Vale Rose está aquí Saltamos Vale, mira Mira esto Mira esto Mira esto Mira Javi Mira Mira Dios 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 Las manos, ¿eh? Las manos No puedo ver eso, Toti Lo siento ¿El qué? Que no puedo ver eso Que no puede Dice Que no puede Que me da un ataque al corazao Me da un ataque al corazao Mira, ya se ha curado ¿Vale? Venga Corremos Oye, es que rápido se cura eso, ¿no? Ah, ¿viste? Es que el otro se cura rápido Sí, sí, sí Se cura rápido el tío Qué falsa que suele la juega bastante Creo Creo Que tengo que retorzar Porque no he cogido Vale Sí, sí, sí Vale, tenemos que hacerlo aquí Por huevo Vale, sí Perfecto No, no es que sea falso Es que tiene un motivo Lo que pasa es que Si no lo conoce el motivo Sí, sí, pero que todo lo juega en sí O sea, tienen algo que... Claro, se supone... Se supone que tiene el este El ojo Vale Vale Venga Venga ¡Sosia! Quita desmedio ¡Qué guapa! ¡Qué asapua, eh! Mira, mira, mira ¡Venga! ¡Holy, chico! Saltamos Mira, mira Mira la mala, tío Es chiquitilla, chiquitilla Mírala, mírala Por la puerta Que yo paso normal Mira ella Vale Munición de pistola Tal Esto está cerrado Con lo cual tenemos que tirar por aquí Escúchame Mide tres metros y medio La tía ¡Gracias! ¡Cállame! ¡Cállame! Chavala, hasta más el amigo No más que... ¡Vamos! ¡Aquí, papá! ¡Aquí, papá! ¡Aquí, papá! ¡Aquí! 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 No sé que se le va a pagar A la truqueta ¡Vamos! ¡Vamos! Yo, Pablo, no lo mire Que yo me largo ¡Aquí! 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 Ya el tío que está lanzando El ronco ronco Vale Vaya desastre Ha causado Cassandra Vaya desastre Que ha causado Cassandra Dios mío ¡Qué pena! Pablo, te ha hecho una pena Eh... Luego le das a Trifa Sí, luego le vamos a dar a Trifa ¡Ahí te ha causado que a mí me gusta! Pam, 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 pam Venga, saltamos Venga, campeona Venga 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 Mira la mano como la tiene Ja, 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 ja La mano que la tiene, la tiene especial la mano Mira la ganzúa Sí Vale Abrimos esto Que realmente no merece la pena Abrirlo, pero, oye Creo que esto era Era para Vale Vamos a ver, vamos a ver Llave del patio Ya tenemos la llave del patio A ver si me apuramos, eh, Pablo Abrimos la llave del patio Te hago de guía Me cae, Dios Ah, Dios Es un padre Mi padre dice ¿Qué es tu padre? Guadaluco Venga, hombre Venga, mira a la tía Mira a la tía, no se da ni cuenta que estoy subiendo para arriba Me parece que es un enano al lado suyo ¿Qué le has hecho a mi hija? ¿Qué le has hecho a tu hija? No le has hecho nada, hombre Vale, eh... Creo que era este así Este así Y esta era aquí Ahora, 6... Concesinos Vale Mira Rápido, rápido Estudio sencillo para toda la familia Rápido, sencillo para toda la familia Sí Venga, ábrete ¿Qué coño? ¿Qué coño? Dice ¿Cómo? Una mano Dos manos Dos manos Dos manos Venga Dos manos ten Ans . . . Vale Dios, Javi, tú ahí te pondrías nervioso perdido Que te conozco Sí, 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 claro Sabes que sí me pondrías nervioso Vale O si me ganaste como O de decreto Si me has cambiado los pañales Mira Mira ahora Eh, la tía te pilla Aquí estoy Que cojones, what the fuck Ah, mira por aquí era Ya verá ahora, Javi Simplemente para que vea Vea una cosita Ya verá, Javi Mira, mira lo que se viene Mira, mira lo que se viene Mira, mira, mira Mira, 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 Javi Mira, mira Mira, mira, mira Pero mira, mira Ven, ven, ven Mira la mano Mira, 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 mira Esto no se hace, tonto Dice, hostias colega Mira la mano ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo? Ya le he visto Ya le he visto Ya está ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué, hermano? Venga Venga Porque la vienes Perra La parte de lo que viene Siendo La amigable Mira, ya tenemos la primera máscara Mira, mira, mira Correr no te servirá de nada Correr no te servirá de nada Mira la mano Se echa la mano Mira, se echa Un poquito de agüita ¿Sabes? Se pega la mano Y listo Y esto es solucionado Así es como se arreglan las cosas En el juego ¿Está vale? Por supuesto que sí ¿Y acaso lo dudas? No, por supuesto Oye Pero que mira Que no le ha quedado Ni cicatriz Sí La cicatriz más que de la manga Sí, sí Pero que no No se ve Joder con el castillo Joder con el castillo No se ve No se ve Vale Esta no la podemos abrir Hasta que no tengamos Vale Eh Ni chas Ni chas Ni nada Básica Ni 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 minecraft Ni nada Voy a dar mi tiempo Que no me va a hacer Vale Nos da la llave Nos hemos cargado ya Una de las brujas ¿Vale? ¿Y cuántas quedan? Quedan dos más ¿Dos más? Sí Ya 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 sé Que te quedarían Te quedarían dos brujas Para pasarte el juego Digamos ¿O no? Sí Jejeje Jejeje ¿Qué más que tiene? Mira la tía ¡Sansado! Para pasarme al juego ¿O no? Eh Para poder enfrentarme A la Lady Dimitrescu Vale Es que la Lady Dimitrescu Es mucha Lady Dimitrescu Aquí está la tía Vale Aquí está ¿Vale? La paña Por fin Has venido a verme ¡Ahí la paña! ¡Estamos a la Lady! ¡Yo quiero Morir! Me dice No quiero morir Venga Revientate ¡Muera! 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 Tiene que morir Entre terribles sufrimientos Entre terribles sufrimientos Mira 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 Vale La segunda Vale Una máscara Va a ir una campana Segunda campana Tercera campana Cuarta campana Y Quinta campana Ah No, 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 por favor Vale Vamos a coger ahora Esto de aquí No se te acuerdas No se te escucha No se te escucha ¿Vale? No se te escucha nada ¿Me has escuchado ahora? Sí, perfecto Te acuerdas tú Cuando yo me quedé Escúchame Se te vuelve a quedar Otra vez ahí Cogido Pues no lo entiendo Porque me tengo Pegado en la boca ¿No estáaire a ti? Yo no sé Hijo mie Venga Vale, venga, vamos Ah, que conmigo no titubean ¿Qué? Que conmigo no titubean Ah, porque no, antes hubo que... Vale No merece la pena bajar por el ascensor Porque la Lady Dimitrisco está ahí Entonces, con lo cual, vamos a tener que volver a subir otra vez para arriba Y es tiempo que perdemos Por eso, directamente nos venimos por aquí Y probamos suerte ¿Vale? Como el tío cayendo a la altura no te hace daño Pues directamente hacemos eso ¡Ay, Gregoria! Vale, venimos aquí, abrimos ¡Vale! ¡Vale, puta! ¡Vale, campeona! ¡Vale, venimos aquí! 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 Es que no merece la pena ponerte a esconderte de ella Ni nada Eh, no, 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 no No, 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 no Pero ese gestionato no te hace nada, tío, eh, ¿no? Sí, 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 sí te hace, coño Como que... Que te deja muertísimo de vida Pues, chaval, ¿qué ha pasado por tu lado de la esquina? Sí, sí, porque me he curado corriendo Ah, vale, vale, vale Vale, ahora vamos a estas armas Me preocupaba que mis hermanas te hubieran encontrado antes ¡Ah! ¡Has salvado la caza! ¡Por qué! ¡Ya está! ¡Muertísima! ¡No escaparás! ¡Eres mi presa mío! ¡Noooo! 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 ¡Nada! ¡Nada! ¡Vale! Y ahora te vamos a coger esto Hacemos así Miramos ¿Qué? ¿Con cuándo vale está faltado? ¿Está asurado? ¿El qué? ¿Que con cuándo vale está asurado? ¿Cuatro? Sí, con dos Si el segundo día estaba muerta Vale Y yo estaba muerta Vale Lo que pasa es que tarda la sarda mucho, Dios mío Vale, ya voy a salir, ¿vale? Amiga Amiga Tranquilízate, anda, tranquilízate Vale Vale No Mierda Tengo que ver ahora Eh Esta es De cuatro De tres De uno Vale ¿Cuándo se puede entrar el puto sal? ¿Verdad? ¿Verdad? Cuatro Uno Pam 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 Y dos Y tres Vele Hay que ver esta mierda que estoy haciendo, de verdad Con el marclar que se lo hace, eh No Que de verdad cual está un rato Dimitrescu ¡Mira ya está! Ahora ya lo vamos a enfrentar a ella Treinta y ocho minutitos Vamos a ver ¡Lupuuu! Venga Saltamos, desacío ¡Gala! ¡Tu muerte será dolorosa! ¡Tu muerte será dolorosa! ¡Oh, Stati! ¿Por qué me haces todo estas cosas, tío? ¡Hombre! ¡Susleto también, cabrón! ¡Estoy de la vida! Tío, te voy a ver si te vas, tío ¡Hombre! Es que no lo hago yo, cabrón ¡Tenés suerte, liza! ¡A parte de mi rávida! ¡Sólo tú me has visto con esta forma! ¡Es una pena que el precio sea de la vida! ¡Eh! ¡De las que más se tarda aquí! ¡Es uno de los mozas de los que más se tarda! ¡Pues yo tengo una piedra sin clavos, truño! Tira, tira, tira Tira de mata ¡Me avisan para que me mata! ¡Me avisan para que me mata! ¡No! Vale, ya está, ya lo voy a apartar arriba Saltamos Esta parte si la avisas tú, tío, así que no te quedes, cabrón ¿Lo he dicho yo? Sí, esto es tanto tú ¡No seas tímido! ¡Cuéstrame tu miedo! Destaparte si la avista ¡No, no, 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 no! ¡Morirás! ¡Te devoraré hasta los huesos! ¡Cuéstrame tu miedo! Vale Dimitrescu, reinterminado Es que esto son cosas que no nos podemos soltar Ya, ya, ya Por fin me largo de aquí Venga, tira ¡Corre como el viento perdigón! Chaval, os voy a dejarla ir con Toti ¡Ah, chaval! ¿Qué pasa? ¿Que te han esquillado o qué? Me están esperando ya Me están esperando ya ¿Que están esperando? Sí ¿Y quién te espera a ti? Si tiene nadie que te quiere En disco Ah, en disco Ah, en disco Os invocamos En la oscaluna de media Ah, yo pensaba que te ibas a quedar aquí conmigo Viendo la... la... El spin... El spin... El spinrunner Tranquilado que te voy a despejarlo desde el móvil ¡Ja, ja, 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 ja! Vale, vale Hombre, lo suyo es verlo, eh, Pablo Eh, sí Eh, venga, vamos, vamos ¿Qué pasa con Pablo? ¿Qué me vas a estar preguntando? No, no, es que he mirado así y digo Lo último que he hecho era lo de Pablo Vale, ¿Cómo vais, señores? ¿Cómo, cómo vais, señores? Ahí bien Pues yo solo tenía dos espectadores, me he hecho Vale, ¿y tú cuánta gente la tienes? Yo Lo mismo que tú Uno y yo Madre Vamos, que ya hayan conmigo patagato Vamos, que ya hayan conmigo patagato Sí, mamá Sí ¿Qué ray? Venga, vamos Venga, chabule Venga, chabule Mira, chabule Chabule Mira, chabule Tengo que iniciar una entrevista para un server, ¿vale? Venga Ahí está Y mañana sí o sí, vamos Venga, chabule Venga, chabule ¿Pero quieres callarte aquí? O sea, chabule Pues boteame si quieres, chabule Para botearte, chabule Venga, chabule Venga, vamos, vamos, que lo vamos a hacer de putísima madre Venga, chabule Loco Un número de usuarios al cero Ahí, chabule toti Ahí, chabule toti Venga, vamos Por aquí Os dejo un toti, ¿vale? Vale Bueno, al espectador que hay, porque estamos uno de los demás y yo Espera, que termine el hito de... Vuala Venga 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 Que te lleve la boca, hombre Que te lleve la boca, hombre La mañana por la tarde, eso de las 4, por lo menos Venga Venga, salen Venga, salen Tren, volvemos con... Que están con... Que está el server de Minecraft abierto Vale 0-4 0-7, 0-4, 0-8 0-7, 0-4, 0-8 0-7, 0-4, 0-8 Venga, eh... Gracias Eh... Burgo, gracias por la raid Te quiero, guapetón No, por culo, hombre Ahí va Vamos, vamos Vamos Venga Venga Vale, abrimos Subimos Por aquí Vale Venga Mierda Debería hablar con el duque Vale Vamos a hablar con el duque Que está aquí arriba Y ya nos vamos siguiendo al otro boss Dale ¿Qué tal ha ido? Venga, va Venga, sí Venga Hola, loco Hola, loco Para que esto es más fácil Saltándolo todo, eh Ojo Todo lo que hay Todo Vamos Venga ¿Qué? Loca ¿Qué? Venga Se pone Se pone lento El problema es que Por mucho que yo quiera correr Quiera seguir Dale, dale Venga Rose es diferente Tienes que arreglarla Tienes que arreglarla Sí, como si fuese Una herramienta ahí Que se arregla O un motor del coche O algo Venga, hombre No quiero estar sola No quiero estar sola Venga, vamos Vale, esta es la de la muñeca Esta parte de aquí Es la de la muñeca Ya que nos perdó A Lady Dimitrescu Y ahora vamos con esta Recuerdo Vale, le voy dando A la Star Más que nada Para que se vaya Yendo el El tema De De saltar Hay veces que Que si va Funciona Y otras veces que no ¿Vale? Mira aquí Fijad aquí Venga Come with me Ethan Ven conmigo Todo este proceso De tiempo Que se va perdiendo No es No es un tiempo En el que yo quiera Que Esperar Básicamente Es una jodienda Vale Para mi Para mi Una de las cosas Que si me fijé Es que Hay mucha gente Que aprovecha Los bugs Aprovecha El saltarse El sitio Para llegar No Para mi Un speedrunner De verdad Haciéndolo todo Como si fuese En el juego No saltándolo todo Intentad ir Lo más rápido posible Dentro de 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 Lo que viene Siendo el juego No Porque De que me vale a mi Hacerlo todo Intentando hacer de lo más Formas posible Todo Cuando llega un tío Coge un bug Se va a la fábrica Y directamente ¿Sabes? Y ya está O llega al final De Más que para Lady Dimitrescu A reventar la muñeca A reventar El hombre ¿Sabes? Te lo va Lo va cogiendo todo Y dices tú ¿Para qué? ¿Vale? Ya tú Yo iba aquí Acojonado Y diciendo Dios que me va a salir Guau Chaval Madre mía Iba Más que mirando En plan Lento Con mucho Con mucho miedo La parte de aquí Me está esperando mucho A ver Es que esto no se puede saltar Me quedo contigo Para siempre Mujer Madre mía Espera Y mi arma Vale Vamos a ver los ojos Vale 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 Interactuar Muy bien Venga Así Venga Vamos No No Venga va Venga vamos 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 Uf Tío A ver Era 052911 052911 052911 Abrimos esto 052911 Vale 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 Interactuar Vamos ¿Qué hace esto aquí? Hola No Uf Que fallo Tío Que fallo Ay tío Perdiendo tiempo en esto Es una de las cosas Que más rabia me da Son cositas Que Puf Venga 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 Vamos Hemos perdido tiempo ahí Bastante Bastante Mira que esto es uno de los De los bosses más fáciles Que hay del mundo Tío No son nada Complicados No es difícil Vamos a la meta Vale Este de aquí Este de aquí Este de aquí Y este de aquí Correcto Y reproducimos Vale Es que El problema es eso Que no No te lo puedes saltar No puedes No puedes llegar Y directamente Eh Hacer las cosas Como Como uno quiere Si no te lo vas saltando todo Son Son cinemáticas Que no te puedes saltar Vale Se ve de aquí Pinza Vale Venga La campeona Eres una Mánica Película Vale Lo que más quiere El este Ya está No ve Que estas cosas No se pueden esperar No se pueden esperar No se pueden En plan Saltarla No puede Vale Vale Tijera Si hombre Si Te cojo Yo a ti Que viene siendo Ya está ahí Como que se ve Para allá Vale Una Dos Tres Cuatro Vale Cogemos Vale Vale Bajamos Por aquí Creo que cogemos Lo del BB O cogemos La llave De Del Este Como se llama La llave De Del fusible Quiero recordar Mira Ya El panel 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 Si te pillas Te mata Directamente Vale Entonces Tenemos que ir al panel Y una vez que vayamos Al panel Automáticamente Eh ¿Hemos aparecido? Si Vale Vale Pero como tenemos que activarlo Para que venga por nosotros Tenemos que venir por aquí Entonces aparece ahí Mira Ahí aparece Entonces tenemos que dar Completamente la vuelta Que venga por nosotros Solo le daremos la vuelta a él Y vamos Lo más que como no tenemos vida Si nos pilla Si nos pilla No nos funde Los plomos Y si nos pilla Pues ya nos da Eso es Está todo el pecado Vendido Así Vale Igual Por aquí Por aquí Tenemos que aguantar Porque realmente No nos merece la pena Dar la vuelta Vale No podemos No podemos hacer otra cosa Que esperar Por obligación Porque siempre te aparece La mejor forma Es que se dé la vuelta Ahora mismo Que se la van allá Para que ande Vale Ya está Venimos aquí Para coger el fusible Igualmente Hacemos el mismo recorrido Venimos por aquí Cogemos el fusible Nos vamos a la puerta Aparece otra vez Y nos metemos Debajo de la cama Corremos Y subimos Vale Otra vez por aquí Corremos Viene por aquí Y viene Venimos por aquí Mientras Mientras jugamos Y nos metemos Debajo de la cama Una vez que pase Puerta Y nos alaza el recorrido Largo Vale Que eso nos dará Tiempo suficiente A poner el fusible Y para adelante Vale Ya hemos hecho una hora Señores Vale Al hacer la hora Como no cuenta Ya hemos hecho una hora Buena Aeti Llegamos una hora Y veinte segundos Vale Que pase Venga Pasa Campeón Vale Vale Hombre Yo espero que sí Bueno Ya Visto Seguramente Tarde Casi una horita más O cincuenta Minutillos más No va a ser posible La hora y media No porque Las mismas Cinemáticas Que tiene el juego Que te ralentiza Te obliga A esperar Vamos a rir Cabrón Es que son cosas Que tienes que hacer Las por cojones No es porque Uno quiera Ya está ¿Vale? Sabe ya Sigue 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 Ese es el problema Me da cuenta Yo Lo he hecho lo otro Un poco Rebuscándolo Todo Y haciéndolo Todo En cuatro horas Pero claro Aquí te encuentras Que Vale Vale Muñequita La muñeca De famosa Se dirige Al portar Vale Saltamos ¿Ese es donde está? No se puede saltar No se puede saltar Sí, en una hora Ya iríamos, ya iríamos Ya prácticamente al final Es que todas estas cosas No se pueden evitar Vale ¿A Raúl también le tratas así? ¿A Raúl también le tratas así? Pues claro No se jode Venga Vale Venga, hombre Muérete ya Vale, chico Vamos de lujo Venga, saltamos Vale, perfecto Ya se ha combinado Ella está detrás de todo esto Y van dos Y van dos Venga Vale Vale ¿Ves? ¿Ves? Ni saltarlo Es que no deja Es que no deja, ¿no? No hay que poner reiniciar Entonces Hemos tenido un pequeño parón Un minuto Escasamente Que hemos perdido un minuto Un minuto y medio máximo Pero el hecho de la palometa Para girar Ahí hemos perdido ese tiempo Que es bastante valioso Y ya está ¿Vale? Entonces volvemos Y vamos corriendo a full Es que ni nos preocupemos En plan de los que nos encontremos Por el camino que nos moleste Le zurramos Y el que no Para adelante Lo pasamos ¿Ves? Vale Aquí de todas formas Hay que entrar Creo que hay que entrar Vale No Pues nada ¿Ves? Las pájaras por ahí Van pasando Los tíos Estos que vuelan Aquí ya digo Ni preocuparnos Literalmente Ni nos preocupemos Todo lo que sea Que nos moleste Que no tenemos Que matarlo así Por cojones Pasamos Olímpicamente Vale Ya tenemos Las cuatro alas Si Vale 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 Hay que activarse Esta Equipamos Mierda No Joder Que la había hecho bien Coño Vale Ahora vamos por el otro monstruo El hombre pez Nueva Nueva Tornamos Vale 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 Todo esto que se va Se va Tardando aquí Vale Llevamos una hora y ocho minutos Yo creo que el hombre pez este Lo que más tarda Si matarlo en si es muy fácil Lo que más tarda es Todo el proceso que tienes que hacer Hasta recuperar Lo del hombre pez Llega hasta el combate Que te encuentra Cree Que te cuenta un poquito la historia Etc 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 Vale Por aquí no Por aquí Vale Pero si vamos a hacer una cosa Vale Lo vamos a hacer de acceso rápido La metralladora Listo Y la quitamos Vale Vale Saltamos 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 Y nos vamos Puto monstruo Puto monstruo No te vayas No te vayas No me deja ir Me he desgraciado Ayayayay El ladrosuelo Vamos por aquí Vale 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 como no me molesta no están en mi camino para joderme lo único que pueden joderme es veronazo y ya está y ya me lo quito de en medio vale el tema de la barca echamos la barca y nos largamos presa ahí están las criaturas vale y ahora nos encontramos a Chris Redfell saltamos y nos largamos a ver entramos al cuadro de luz que nos dice que no hay corriente que lo vamos a hacer sin no mierda está mal tenemos que entrar tenemos que entrar señores para subir para arriba vale no hay corriente no hay corriente no hay corriente interactuamos uno nada pues vamos por el otro venga que es lo que más se tarda guau chaval no se ha podido tirar venga vale ahora empieza el bicho por aquí a tocar los huevos vale señores plan de no quiero hacer comida para peces tranquilo que no la va a ser estoy yo para asegurarme de que no hacer comida para peces vale 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 esta parte de aquí me jode muchísimo vale y diréis pero por qué ya va para ya va porque hay que activarlo y correr como si no hubiese mañana vale vale activamos 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 y ahora venga, ahora dame otra, venga pasa está perdiendo el tiempo vale, y desde aquí arriba ya que hemos tirado la primera se nos vuelve a esclavar otra vez nuevamente la segunda vale y ya tenemos si no hacemos eso es que quedamos a la agua vale, literalmente gracias Samir por el follow venga 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 escribe vale 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 venga 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 vaciamos todo el tema del agua y ya salimos y ahora vendrá por aquí andando venga 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 no Ya está, muerto Y dice luego tranquilamente La salida está delante ¿La llave no encaja? Ah, vale, porque tenemos que ir por aquí Y coger la llave Vale, ya tenemos todas La cinemática con Heisenberg Que nos dice que nos invita A su humilde morada Que nos regala Nos regala en el castillo La pieza que nos falta Literal, ya nos vamos Vale, nada, por aquí Para que te haga una idea Llevamos ya una hora y 20 minutos Javi Sí, sí, arriba a la derecha No sé si se ve arriba a la derecha El tiempo Escúchame Es difícil, difícil, difícil Lo que pasa es que yo voy Yo voy, ya sabes Yo voy ¿Cómo decirte, amigo? Soy muy bueno con las pistolas Soy demasiado bueno con las pistolas Y los marranos los dejo Porque no... Ahí hay dos Javi, míralos Dos Javi, míralos Míralos cómo corren los Javi Vamos a quedar Javi Este es de coña, hombre ¿A qué te doy? Ya estamos, ya estamos Por aquí Sí, voy a tener que Vamos conmigo, eh Sí, porque no se te escucha pena Vale, llevamos una hora y 20 Vale Me he equivocado No era por aquí Pero bueno Ahora ¿Tú me escuchas ahora bien? ¿Tú a ti? Sí, yo te escucho perfectamente Ahora mismo Vale, vale, vale Lo que estoy, tío Se me está volviendo el esterón Vale He hecho un rodeo ahí tonto Pero bueno No es por culo, hombre Pero escúchame que se tira la cabra y todo, ¿sabes? Que lo mejor de todo es que se tira A topar Venga, vamos Ya la hemos abierto Y ahora viene la parte La de Los licántropos, ¿vale? Esta parte de aquí La de los licántropos Que nos da las cosas, ¿vale? Esta es la parte de los licántropos Que Yo muy tranquilamente voy Que ni me preocupo Me cago en la magia Tendiendo el tiempo, colega No lo levanté ahí Que hacéis muy bien En no levantaros Bueno, vamos a ver Nada Nada No he perdido mal tiempo Que ya te digo Los cabrones Sí, tío Lo que pasa es que Lo que te va a hacer es tan rápido Que posiblemente Me haya equivocado Claro, tenía esto lo de así Y guau Pues ya salen la hora Los minutos Los segundos Que va Nada Pero bueno Después de Al final del juego Haré una captura Una captura de pantalla De lo que se ha tardado Pedro dice Y listo ¿Has visto, Javi? Como se pone en rojo Bueno, yo no me preocupo mucho Yo lo que tengo que hacer es tirar pa'lante Ya me he quitado al menos estos que estaban aquí ¿Ya está? Ya está Venga, vamos Vamos, vamos, señores Concentración a pleno Ya, ve Es que no No hay que perder tiempo Todo tiempo que se tarde ahí En En disparar Les perder tiempo A correr a full A full Solo más que los combates específicos Te tienes que parar Todo lo demás Corre Lleva a los bichos Como comen Los cabrones ¿Eh? Me está dando medicamentos ¿Sabes? Cágrate la perra Que por cierto El alfa ¿Me escuchas bien? Sí, ahora sí Vale, vale Es que he cambiado Esto no me gusta Cuando batís Podría saltar, campeón Cuando batís Podría saltar, campeón Ya está Las botas comió Y ya está ¡Muerto! Jodete Que ya te he matado dos veces Cabrón Me desconecto de aquí ¿Y qué dices? Que me desconecto de aquí Ah, como tú guías la picha Vale, ya tenemos a Haysen, me asaltamos Vale, y nos piramos Buah, chaval, 27 Eh Pues no lo vamos a hacer Vamos a llegar a las 2 horas clavar, eh 2 horas clavar De speedrun Pero nada Pero escúchame, eh, perdiendo el mínimo De tiempo, eh El mínimo, mínimo, mínimo de tiempo Porque ahora hacemos la fábrica Que te digo, es que más rápido Sin usar bug Vale, yo estoy hablando Sin usar ningún tipo de bug El más rápido Es así De esta forma Vale, lo detuvo Mierda, me he equivocado Vale, lo he hecho mal No tiene que haber bajado Directamente haberme ido por aquí Pero bueno Ya está Eh O tenía que ver Ver las notas Ya está Salimos de aquí De la esta Abrimos Abrimos de aquí Que era esta Es que ni nos complicamos ¿Vale? Por ahí se escucha un bicho Para asustarte un poquito Y decir Pero nada Digo, nos estamos saltando todo Ya tenemos las cuatro partes Las vamos a poner todas Me alegro Vale, la primera Que sigue vivo Vale, saltamos Brazo Vale, intertuamos Piernas Intertuamos Cabeza Si necesita algo Dígamelo Que sí Pesado Que sí Tranquilo Hombre, tú tranquilo Todo tu rollo Venga Lo ponemos Y nos vamos Para la fábrica Es que ni nos complicamos Ni nos complicamos Nada en absoluto Cero ¿Qué está pasando? Ni nos complicamos Vale Bajamos Y pasamos el puente Para llegar a la fábrica Que está Heisenberg Eh Mierda Que me hace gracia Que Heisenberg Tenemos que cogerlo todo Sí, lo maté Lo maté al principio Lo maté Con la Con la Magnum Le pegué Creo que fueron 12 o 13 tiros Y lo maté Y me ha dado el logro de Eso es todo La verdad que Que guay, guay Vale Lo más que Toda esta Toda esta Cinemática Entera Te la tienes Que comer Y ese es el tiempo Que estamos perdiendo Realmente No No se puede correr No se puede llegar Y correr Directamente Nada Joder Si te puedes quitar Todo lo que viene siendo La La Y activar esto Puff Directamente Vienes Y te cargas Al Heisenberg Porque se activaría O no se quedaría Pukeado No lo sé Pero Es cuestión De verlo Pero escúchame Que Supuestamente Van a hacer La ceremonia Que cada uno Tiene la parte Y la van a Activar Y lo está activando El protagonista Va a poder llegar A la Miranda No creí que superases A Donna O a Morú Pero imagino Que los hay peores En América Que sí Me gustas Me gustaría hablarte De Rose Y de Miranda No entra Tranquilo No es una trampa Tranquilo No es una trampa Vale Saltamos Vale Vale Sin salida Joder Vale Estas cositas así Son las que Hacen perder El tiempo Realmente ¿Qué era esa cosa? ¿Qué era esa cosa? Vale Vale Joder Miren que aguantan Estos cabrones Una bala de mano Y es que Sé que le he quitado La protección Que tiene en la cara Ese Pero escúchame Me he confundido Muy poco de camino Escasamente Bueno Pero el camino Antes que rodea Un poquillo Porque pensaba Que me iba a dar Una cinemática El gordo cabrón Pero que va Vale Vale Arriba del todo Pues listo Vale Y aquí vamos a hacer Más que Para la llave Y el símbolo Vale Vale No vamos a perder tiempo En disparar uno Y disparar otro Nada Lo vamos a reventar Del tío Saldado Muerto Vale 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 Ni siquiera Ni siquiera Quiero yo Que vea Ni me va a merecer La pena Ponerme a dispararle Venga Venga El molde Si viene Por ahí Pues me lo cargo No creo Ni que venga Y si viene Va a tardar Un huevo Podría servir Joder Se ha gastado Las putas balas Vale Venga Vamos rápido Vamos rápido No sé Yo creo Yo creo Que se puede Intentar Rascar A lo mejor Vale En todo este proceso Venga va No hay corriente Con lo cual Vale Hemos conseguido Otro molde Aquí Que explote el colega Vale Y esto nos da paso A otro sitio Y ya subimos La planta Para arriba Venga Venga Si es que Este tipo de cosas Te hacen Tardar muchísimo ¿Venga? ¿Venga? ¿Qué cabrón? Me adoptó a nosotros como hijos suyos. Nos encerró en la aldea. Forzados a servirle durante décadas. Es capaz de vivir la humillación. ¿Qué? Sí, campeón. No soy como mis hermanos. Yo solo quiero librarme de esa zorra. Y necesito poder. Lo suficiente como para destruirla. Vale. Ahora se va a secar. Este es el fruto de mi poder. Que sí, pesado. Que te cae. Nunca debiste rechazar mi oferta, Ethan. Tarda. Tú otra vez, campeón. Venga. Ay, ay, ay. Qué susto, qué susto. Ay, qué tuto, hijo mío. Ay, qué tuto. Y ahora vamos a seguir la llave. Aquí viene el gordo, cabrón. Vale, eh, ese y cuando me voy a confundir. Vale. Decía algo, comentá algo. Va, chaval. Nos vamos para el camino a las dos horas, eh. Joder, tío. No me deja tirar, mi colega. He cargado muy, muy poco en el combate con Heisenberg. He matado a él. No, no le importamos. No. Hace tiempo que no es humano. Llevo de estruirla. Es que no me preocupa en dispararles. ¿Para qué? No me están necesitando ni caso. Vale. Estos vuelos... Joder, listo. Estás para abajo, campeón. No. Yo me veo para arriba. Lujo. ¿Dónde te le tienes? ¿Dónde te hay que hacer? ¡Dónde te has listo! Venga, vamos. Recargamos. Venga. Venga, chaval. Venga. Molde de bolas. Vale, pensaba que era la llave. Y no, no la llave. Pero igualmente tengo que llegar al tercer piso. Bueno, ya va a llegar al tercer piso. Vale. Vale, pegamos un tirito. Paramos. Tío, que... Algo, algo, algo. Venga. Venga, sí, sí, sí. Sigue. Venga, que no lo hacemos. Venga, vamos. Una Y listo Con tu Rose Con tu Rose Que sí Pobre papá Venga, vale Ahora tenemos que volver otra vez Esperad un poquito Porque tenemos que bajar a la primera planta A fabricar la llave Y una vez que fabricamos la llave Venimos aquí Hacemos el combate con el El del molino ese Y ya automáticamente combate con Heisenberg Y combate con Con Miranda Es todo seguido, vale Ya que lo va con cinemática Y tontero Entonces con lo cual va a ser más fácil Ya estamos a puntito, puntito Señores, a punto, a punto Ahí termina Mira, mira Que se muere, que se muere ¿Qué te pasa, desgraciado? Chiquillo Un susto que me ha dado Y se me va a morir el personaje Encima de todo El NPC Venga, va Ahora me aparecen aquí unos gordacos De la hostia Que yo me pensaba Que necesitaría Armas de fuego Más tochas Pero no Pero ve Uno Dos Y ya tomamos el culo Déjame pasar Venga Llave Vale Y cuando volvamos Nos encontramos Los más protegidos Estos protegidos Protegidos Que ya no me interesa Directamente La pegamos en el pecho La vamos desmontando Toda la La armadura Hasta que la reventemos Creo que son cuatro tiros Lo que tiene Cada uno Y nada Y lo tenemos arriba Aquí no aparece el primero Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y aquí Aparece el otro Míralo Uno Dos Tres Cuatro Vale Y es que El problema es que No nos deja pasar Hasta que no lo matemos Tenemos que reventarlo Vale Mire como caen Mire como caen Mire como caen Venga va Señores Que gracioso Eres campeón Venga vamos Vale Llave el caballo Eres todo Eres todo un valiente Pero ya está bien De charla Hora de morir Sí Campeón Sí Ver Pero ya está bien ¿Verdad? De tak ¡No te levantes! Siempre, sí. Vamos por culo, hombre. Vale. Y ya se viene... ...combatito contra Heisenberg. Uf. Yo no lo sé, la verdad, si... ...si... ...vamos a llegar a las dos horas clavadas. Vamos a estar ahí, 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 ¿eh? Pero es por este tipo de cosas, tío. ¿Otra vez? Venga. Vamos, lo más rápido del juego ya es esto. Vale. Ya se viene el combate con Heisenberg. Vale. Sin guardar, ¿eh? Ojo. Ya voy, Rose. Ya voy, Rose. Vale. Aquí prácticamente el neocreen ha dicho... ...no ha contado ya la historia de Miranda, de todo entero... ...que se hizo pasar por Rose... ...no, perdón, por Mia. Y automáticamente era para arrastrar a Rose. Entonces tuvieron que dispararle a Miranda... ...y él pensaba que era su mujer, pero no era la mala. Y... ...y yo no sé de esa forma. Y él nota, pues... ...ha aceptado. Vale. Y ahora toca... ...combatito guapo. Aquí está. Sí, sí que puedo contigo. Esto es para allá, hombre. Esto es para allá. Es muy pesado. Sí, voy a decir, hostia. No, 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 no. No, 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 no. Ya para allá, pesado. No, yo no he mirado nada, Pablo, no he mirado nada, la verdad, dije yo que lo mirarás tú. Vale, ahora mismo se está acercando al centro para hacer la cinemática, ¿vale? Vale, es que no se mueve, ahora nos va a traer, sí. Y ahora... Esperamos el cañón, salimos volando y ya con esto la enchufamos. Vale. Vale. Vale, y ahora estoy otra vez otra cinemática que me atrae. Ve, se va al centro. Me atrae y ya está, y ya lo ha matado. Vale, chaval, pues casi, casi, ¿eh? Bueno, ahora tenemos la parte de Chris, que es nada, no se tarda nada, no se tarda nada, es muy rápido y automáticamente se termina. No, 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 no puedo acabar así. Vale. Venga, vale, luego le echamos un vistacillo. Es que ya te digo, el problema que tiene el juego es que para hacer el speedrunner... Para hacer el speedrunner te tienes que tragar todas las cinemáticas estas que hay fijas. Y eso, al fin y al cabo, te jode, te jode bastante. Bueno, a mí por lo menos me jode bastante. Y ya está. Llevamos una hora cincuenta y seis minutos, yo creo que en unas dos horas diez. Que a lo mejor lo suyo sería poder recortarlo y hacerlo en manos de dos horas. Ahora vamos con el Chris Redfield. Venga. Atentos a posibles armas biológicas. Sí, posibles armas biológicas. Tengo contacto con armas biológicas. Hay más de los que pensábamos. Cuidado. La va a dar, para espada, desgraciado. Venga. Recibido. Nave de la BSA. Dos guardias. Yo me encargo. Con cuidado. Venga. Problema es que esto no se puede quitar. Tienes la rabia que me da, tío. ¿Qué coño es esa cosa? Es todo. Tomiceta. No, Tomiceta. Es posible que Miranda esté. Vamos. Contacto con armas biológicas. Me queda en la mano. Vale, uno menos. Vamos. Tienes la máscara. Máscara. Tienes la bascara. Tienen localizada a Miranda también. Igual pensaron que necesitaban intervenir. Eh jefe, soy yo. Te proporcionaré fuego de cobertura. Tardaré un minuto. Vale, no me interesan realmente las armas. Es más que por la bomba y la vida. No es como la pistola que llevábamos nosotros. Me venís por aquí, cabrones. Ahí va. Vale. Vale, es que sacaba las balas muy rápido. Vale. Venga. Nada, es que no me deja. No me deja, tío. Vení. Bien. Recargando. Un minuto. ¡Hay un enjambre en nuca hacia ti! Recargando. Un minuto El hongo se expande a toda prisa Algo debe de estar estimulándolo Un minuto El hongo se expande a toda prisa Parece a punto de desmoronarse Un minuto Recargando Ya va He retrasado un poquito Mierda, tío Pensaba que le pillaba a este cabrón Recarga, listo ¿A dónde ha ido? Tienes razón Tienen la mega miceta Preparando la siguiente carga Un segundo Tiene, coño Tiene, coño Y le damos Toma eso Bien, la mega miceta debe de estar aquí Vamos Vale, llevamos dos horas, dos minutos Uf, tío, que... ¿Qué haces, coño? Capitán He comparado el hongo de la aldea con una muestra del de los Baker y... No hay señal de la alteración de genoma que vimos en la serie Esa cosa viene de aquí Protegiendo la mega miceta, ¿eh? ¡Lomo! ¡Le he protegido todo aquí! ¡Necesito apoyo! ¡Jefe! ¡Estás bajo tierra! ¡Hay un agujero en el techo! ¡Úsalo! ¡Vale, voy de camino! ¡Me encanta hasta que llegue! ¡Vale, voy de camino! 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 ¡Vale, capitán! ¡Recargado! ¡Listo cuando quieras! Además, lo vamos a ver aquí 2 horas y 5 minutos Venga, ya está muerto, muerto, muerto Venga, va Ya no hay más nada Seguiré, los demás, cubrir la superficie Ya no hay más nada Venga, chaval No entiendo nada Venga, vamos Venga Megamiceta Le han lanzado un Un explosivo C4 este Que dice que va en una ciudad entera Y va súper lento Este tío no corre Y no esperábamos que Miranda actuase tan pronto Aún así Debería saberle informado Sí El laboratorio de Miranda Vale Saltamos Ya hemos terminado la parte de Chris Vale Saltamos Vamos para adelante ya con Ethan Winter Guau, loco Sí Ya casi terminamos 2 horas 6 minutos ¿Cómo he llegado aquí? ¿Cómo he llegado aquí? Saltamos Cargando Saltamos Debo darme prisa Y dice Cógete todo esto Nada Soy más chulo que el 8 Vale No podemos correr No es porque no quieras Aquí no se puede correr Ahora dice Apartaros de mi camino Tampoco me va a preocupar mucho ¿Sabes? No sé que Tengo que seguir Saltamos Y combate Vale Aquí Vale El truco está Para chivarla Este Vale Si no Que te pegas todo el rato En la oscuridad ¿Por qué te tengo que matar Primero a ti? Nadie Interferirá En mis planos ¿Por qué intervienes? Rov ya no te sirve Estás a punto de Ya está Muerta Muerta Muertísima 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 Ya termina el juego Venga Muertísima 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 Venga Queda Saltamos. 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 La historia del padre ha llegado a su final. A ver. Eh. Dos horas y diez minutos, señores. Además, lo vamos a ver aquí. Dos horas y cinco minutos. Ojo. Juego pasado. Dos horas y cinco minutos. Toma ya. Vale, yo lo tenía puesto más largo. Y es que empieza cuando... Al pasarle ese. Gua, chaval. Gua. Loco. Mirad, mirad, concha, concha. Me quedo a cañar. Me quedo, me quedo, me quedo.